Bueno, vamos a hablar ahora de otro alcalde y con otro alcalde, José Julián Mena. Me ha costado que vinieras a tu casa. No lo digo por los últimos episodios, sino que casi ha pasado, pues, ¿cuánto? Más de un año que no nos veíamos. Así es. Bueno, primero agradecerte saber que estás recuperado, que tu salud es fuerte, que es lo más importante, la interesa que tú tienes ante siempre la audiencia, el programa, ser cercano, que es lo que creo que hay que hacer, y sobre todo cuando se hace este tipo de televisión, de periodismo. Y desde luego había un compromiso. Vine a tu casa cuando, en las elecciones, en aquel momento te comprometiste con este alcalde y justamente creo que desde la lealtad y la responsabilidad tengo que estar aquí. Primero, para hablar, para contar y comunicar lo que está ocurriendo en Arona. Y en segundo lugar, creo que es fundamental también decir que estoy aquí también para aclarar, no en situaciones nada halagüeñas del municipio de Arona, como estamos pasando, pero para aclarar todas aquellas cuestiones que como alcalde y en mi gestión diaria he hecho para defender el Ayuntamiento de Arona. Solo te voy a pedir una cosa, alcalde. que cuando te levantes de esta entrevista nos prometas a los ciudadanos públicamente que vas a seguir trabajando, lo hagas como lo hagas. A mí me da igual, a mí como ciudadano de Arona me da absolutamente igual, pero quiero que lo sigas haciendo como hasta ahora. Y te voy a decir por qué. Porque los ciudadanos decidimos en unas elecciones, no en una, en dos, en dos elecciones. Y decidimos mayoritariamente votar por ti, votar por tu partido. Y yo no termino de entenderlo, ni yo, ni ninguno de los ciudadanos de Arona, ninguno, ninguno de los ciudadanos de tu pueblo lo entiende. Y este es un momento tremendamente crítico para un municipio, uno de los más importantes de Canarias, de Tenerife. En este momento, que además haya una crisis institucional, ya no generada por la propia institución o desde la propia institución, sino fomentada por el propio Partido Socialista, de verdad, discúlpame si mi habla es torpe en este momento, pero es que estoy envenenado, estoy enfadado, estoy molesto. No es contigo, no estoy incómodo contigo. Estoy decepcionado, alcalde, porque efectivamente tú decías que aposté por el alcalde. No, yo aposté por la verdad, aposté por la honestidad. Y no me equivoqué, no nos equivocamos los arroneros, no nos equivocamos los sureños, porque a lo mejor una equivocación la hubiera entendido, pero fue por dos ocasiones. Y es más, yo públicamente, que no lo hago nunca, ni se me ocurre, pedí el voto por ti, por una cuestión también de responsabilidad. En Arona, en tu municipio, alcalde, anteriores gobiernos hicieron y deshicieron lo que les dio la gana. Aquello era, y perdóname por favor la expresión, perdóname tú y que me perdonen tus ciudadanos y vecinos. Los vecinos estaban hastiados, cansados de la putería que había en ese ayuntamiento, de la corrupción. Y no apostar por ti, no hacerlo, era seguir apostando y permitir que esa corrupción continuara en el ayuntamiento. Y yo ahora estoy decepcionado, estoy profundamente decepcionado. ¿Por qué? Porque yo no sé qué es lo que está pasando en el Partido Socialista. Bueno, no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo ni con la crisis de la migración, no lo entiendo ni con lo que está sucediendo en plena pandemia, no lo entiendo. Me refiero al Partido Socialista en Canarias. Pero es que en el caso de Arona, yo creo que la equivocación es máxima. Y no se ha trabajado a tiempo. Y de verdad, yo te pido, alcalde, y ahora es tu tiempo, pero tenía muchas ganas de decir esto. Yo te pido, alcalde, que a la vuelta de... Cuando termines esta entrevista, te ruego encarecidamente, alcalde, que sigas trabajando hasta las últimas consecuencias por tus vecinos, que fueron los que decidieron que tú fueras el alcalde, que el equipo que tú montaste, entre ellos algunas personas muy cuestionadas por la propia Fiscalía Anticorrupción, o por la propia Fiscalía, llegaran al poder. Así que te pido que sigas trabajando hasta el último minuto. Así que, alcalde, ahora continuamos con la entrevista. Bienvenido. Si esto es el principio, imagínate el final. Así que nos vamos a publicidad. Gracias por aguantar ahí, gracias a todas las empresas que depositan su confianza en esta cadena para poder seguir haciendo un trabajo independiente y también responsable. Alcalde, de nuevo, buenas noches. Buenas noches y mi compromiso inquebrantable con el conjunto de los ciudadanos, con los vecinos y vecinas de Arona que depositaron la confianza en el proyecto del partido político al que me presenté en aquel momento. Pero mi compromiso y mi confianza estaba con Arona. Y ese compromiso, no hay palabra más alta ni más leal que la de continuar al frente de la Alcaldía de Arona porque esta batalla la vamos a ganar, porque esta situación va a cambiar y sobre todo porque se lo merecen el conjunto de los vecinos y vecinas de Arona hacer buena política y que los representantes públicos hagamos una política honesta y una política de compromiso. Y no puede ser para un periodo de dos años ni de tres, sino una legislatura, como bien decías, a la cual mi compromiso es con ellos, mi confianza está depositada en ellos y terminaré esta legislatura con la convicción de haber hecho las cosas bien y defender el interés general. José Julián, hemos visto algunas publicaciones, de hecho lo comentábamos aquí la semana pasada, que informaban acerca de tu expulsión del Partido Socialista. ¿Cuál es tu situación actual? Pues como, primero decirte que cómo me siento, me siento decepcionado del Partido Socialista, me siento tremendamente una decisión dura. ver un partido en el cual ha depositado, en el que he trabajado día a día, ver todo lo que uno ha hecho por hacer una arona distinta, una arona comprometida, con valores tan responsables como son la política desde la legalidad. Esas cuestiones en las que tú trabajas cada día, más allá de las cuestiones orgánicas y en las que tú tanto has dado este partido. He perdido el crecimiento de mis hijas, la infancia, lo he dado todo por trabajar por Arona, por este municipio y en apenas en un renglón, en medio folio, me dicen que estoy expulsado del partido. ¿Pero qué explicación te dan? La explicación no hay ninguna, la explicación la única que hay es por haberle adoptado una decisión. ¿Cuál fue la decisión que adopté? Pues nada más y nada menos. Tomé una decisión cuando vi que la gestión al frente de un área que era urbanismo, como puede ser patrimonio, como puede ser también patrimonio del suelo. Esa área que es tan importante vi que no estaba siendo bien gestionada por los estándares éticos que tiene que tener un responsable público. Vi muchas sombras y muchas sospechas. Cuando preguntaba cosas, las cosas que preguntaban no eran correspondientes con los hechos que yo estaba viendo y vi cosas que para mí eran tremendamente sospechosas. ¿Qué hice? En esa función que tengo, en la legitimidad que tengo como alcalde, igual que tengo facultades para delegarle a los concejales áreas, pues igual tengo facultades para retirarlas. Oye, quiero preguntarte por el día, el momento en el que leíste esta información que publicaba Mírame Televisión. Es sobre el centro comercial, recordarás, que se estaba construyendo en el camisón. ¿Qué explicación te dieron a lo que publicaba Mírame Televisión? Bueno, yo desde luego dentro de toda esa información que había, como dije, habían muchas preguntas que no eran contestadas por parte de quien gestionaba al frente del área y por otro lado, no solo habían preguntas, sino que los hechos no se concordaban con la realidad. Una vez que he detectado, como dije antes, esas sospechas, esas sombras que habían, no estaba yo desacertado en tomar la decisión, porque justamente la Fiscalía de Oficio ha entrado a solicitar información en el Ayuntamiento de Arona sobre esa construcción de ese centro comercial. Y como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento ha trasladado toda la documentación relativa a la construcción de ese centro comercial y de la situación que tiene y todas las denuncias que se han producido sobre ese infractivo. Alcalde, es decir, tú lees esta información. Ya tú estabas medio atravesado ahí, no te estaba gustando el caminar de la perrita y preguntas. Te puedo decir también que Mírame Televisión quiso preguntar al concejal. Fue imposible. Con el rellito de la pandemia fue imposible. Pero la realidad es que a fecha de hoy hemos querido seguir preguntando y no encontramos respuesta por parte del concejal de urbanismo. Pero sí que lo hemos escuchado en alguna emisora de radio, en este caso Radio Sanadú junto a Canal 10 Televisión y me gustaría que escuchara lo que dice. ¿Ha denunciado usted al alcalde de Arona? ¿Ha denunciado al señor José Julián Mena? No. Y me sorprende muchísimo porque las pocas declaraciones que he oído de él él va diciendo que tiene las manos limpias. En ningún momento nadie ha dicho que él sea corrupto. En ningún momento. Y tampoco yo lo he denunciado. Yo no denuncié en fiscalía a ninguna persona. Denuncié una situación que se estaba dando en mi área de urbanismo y como responsable la tenía que poner en conocimiento. Lo que tengo que decir al respecto y de estas declaraciones es lo primero. Es decir, cuando uno tiene dudas, cuando él tiene gestiones lo que tiene que hacer es trasladar si hay una situación de incertidumbre, de inseguridad, que ve que las cosas no van bien. Cosas que a mí no fueron nunca trasladadas. Todo lo contrario. Cuando yo vi que en esta obra se presentaba y se presentaba de una manera una obra que no estaba ajustada a la legalidad, te generan muchas preguntas y sobre todo te generan muchas, muchas, digamos, preguntas no solo sino sospechas. Sospechas que poco a poco se iban desvelando. Muy desafortunada, digo, que no estaba cuando la investigación de oficio por la fiscalía se ha producido sobre ese centro comercial. Pero más allá de ese tema, sobre este tipo de declaraciones y sobre la adopción de mis medidas como alcalde, yo digo, creo que está en mi responsabilidad, en mi decisión como alcalde cesar a un concejal cuando ve que los estándares éticos no están cumplidos con la acción de gobierno que uno lleva. O sea, tú ves que el concejal tiene una falta de ética, a los hechos te remites, la fiscalía ha actuado de oficio y por tu buena actuación el Partido Socialista va y te cesa. Así es. Y de igual manera que él, a los dos. Imagínate cuál es mi sorpresa. Un alcalde que ha intentado pues lo que ha intentado es llevar lo que tengo lo que está claro que yo tenía que defender. El buen nombre del municipio de Arona, la defensa del interés general y la legalidad. Y en esa defensa el alcalde estaba desde el minuto uno. Yo no voy a permitir ni mamoneos ni siquiera ni todas aquellas cuestiones que estén fuera de la legalidad. Conmigo no están. Y eso parece que nos gusta. Y en esa decisión que yo tomé la tomé con todas las consecuencias. Fue dura pero yo mientras que estaba tomando decisiones por la pandemia con la crisis económica y social que estábamos otros estaban pensando en cómo expulsarme del Partido Socialista. Y fíjense que todo lo que ha ocurrido con toda esta situación de mi expulsión todo me he ido enterando por los medios de comunicación por algunas filtraciones y no por directamente hablar con el alcalde o por lo menos darle la oportunidad a poderse explicar. se generaron alcalde dos bloques de concejales ¿por qué? ¿por qué hay otros compañeros que apoyan a Luis García? ¿por qué? ¿a qué se agarran? Bueno las razones que tengan los otros compañeros ellos tendrán sus razones y que den las explicaciones que tienen. Yo la que tengo es gobernar desde la legalidad no permitir que en el ayuntamiento de Arona se vuelva a las épocas anteriores de la corrupción de que estuviera en este caso salpicada a la institución. Esa no es mi esa es mi obligación que no volviéramos nunca a esas historias de la Arona en Negra y por eso tomé las decisiones que tenía que tomar. Desde luego el resto de compañeros yo creo que lo que ha habido en todo este tema y las decisiones que han tomado el resto de compañeros yo he intentado explicarlas explicarlas con argumentos como los que estoy dando hoy aquí que son los argumentos que me han permitido tomar la decisión pero más allá de ese tema quiero trasladar también esas decisiones que han tomado los compañeros que yo no las entiendo ni las comprendo porque fíjense si he cometido algún error y lo pongo de manifiesto aquí es haber confiado en un grupo de compañeros en el que yo desde la más absoluta confianza les di la responsabilidad de diferentes áreas y que a la vuelta de hoja a la simplemente un mirar de una noche a la mañana me hayan traicionado hayan traicionado la confianza que les dio este alcalde y sobre todo lo hayan hecho desde esta situación que han puesto en jaque todos los años de trabajo riguroso que hemos hecho por lo tanto defender a mi grupo lo hice al principio defender a mi grupo era el nombre de la institución defender Arona defender por supuesto al grupo al que pertenecía la gestión responsable que tenía que hacer y fundamentalmente defender el nombre mío también que como alcalde y la institución que represento era fundamental ante el conjunto de las acciones y de los ciudadanos que nos han puesto con la confianza depositada Alcalde cuando se generan esos dos bloques y esa crisis no acude a reunirse con usted contigo el presidente del gobierno de Canarias y otros responsables insulares y regionales del partido Imagínate yo le traslado al partido que es lo que estaba sucediendo y porque había tomado mis decisiones dentro de la legítima responsabilidad que tiene el alcalde a todo esto el partido miró a un lado miró a un lado no se posicionó no dijo nada le dio oxígeno a un grupo de concejales y no escuchó que el alcalde estaba defendiendo la legalidad que el alcalde estaba defendiendo las cosas bien hechas y que los responsables políticos tenemos que hacer una gestión transparente en el municipio de Arona y eso es lo que yo defendí frente a eso un partido que no entiendo cómo ha permitido debilitar una institución como la de Arona que ha propiciado con sus tomas de decisiones debilitar el ayuntamiento esto no se merece a Arona la gobernabilidad de Arona no se merece este tipo de decisiones los vecinos de Arona no se merecen todo esto no se puede jugar con el ayuntamiento en una situación de crisis económica social y sanitaria no podemos jugar tenemos que estar 24 horas haciendo política para los vecinos para mi gente la gente que está pasando hambre la gente que está cerrando sus negocios mi gente está también padeciendo una situación social sin precedentes y eso es lo que le preocupa a este alcalde y frente a eso el partido no ha reaccionado y la reacción que ha tenido media página un folio diciendo está expulsado del partido no ha sido toda esta acción y todo este esfuerzo que ha hecho uno al frente no ha servido para nada el conjunto de los vecinos me dieron su confianza mayoritaria no dudaron y ahora el partido duda de esta acción que yo creo que me correspondía como alcalde y sobre todo desde la más absoluta defensa de los intereses de Arona ¿te planteas dejar el acta entregar el acta de concejal? para nada yo si me ha caracterizado en todo este proceso es de decir las cosas con la verdad y la transparencia cuando oigo ¿te has dicho la verdad alcalde y el partido socialista está expulsado? pues parece que esto nos gusta ¿has denunciado la corrupción y el partido que está en contra de la corrupción va y te expulsa pero serán serán los responsables políticos que están al frente del partido socialista que tendrán que dar explicaciones al conjunto de los ciudadanos serán ellos serán ellos porque yo no he debilitado la institución todo lo contrario como dije antes yo he estado gobernando con los problemas ahora más si cabe si antes lo hacía con todas las horas del día pues ahora tendremos que hacerlo con más si cabe más ahínco la situación lo requiere y yo lo que he visto es un partido que ha estado justamente a un lado de esto y se ha echado para detrás no me queda otra sino estar al frente del municipio de Arona mi confianza estuvo con los vecinos y vecinas de Arona los vecinos del municipio de Arona votaron a MENA votaron al proyecto de MENA y yo les agradezco esa confianza depositada por dos veces por dos veces y les agradezco esa confianza yo no la voy a traicionar por lo tanto no voy a entregar mi acta un acta que me la han pedido y en la que yo dije desde el primer momento que no la iba a entregar porque no habían razones porque mi honestidad está fuera de duda porque no hay ninguna actuación judicial que esté sobre la gestión que yo he hecho como responsable al frente de esta administración no hay ninguna causa abierta de este alcalde y lo único que hay es una toma de decisión legítima que le corresponde al alcalde cuando vio que habían muchas sombras y muchas sospechas eso es lo que he defendido al frente del ayuntamiento de Arona y lo voy a hacer la legalidad una y otra vez y lo más importante yo dije no voy a entregar el acta otros dijeron que le iban a entregar y no la han entregado otros dijeron que tenían una denuncia seis meses después que se sabe de esa denuncia y de lo que ha denunciado que credibilidad le voy a dar a esta persona cuando resulta que dijo que iba a entregar el acta y tampoco lo ha hecho y la pregunta es y yo me digo ahora Manolo a toda esta cuestión de vaivenes de informaciones a mitad porque la responsabilidad no era haber dejado su acta y haberse marchado y dejar que otro compañero cogiera el acta y gestionara el área de la mejor manera que pudiera en este caso otro compañero no porque la gestión de urbanismo ahora directamente recae sobre las espaldas de este alcalde y los otros compañeros los que te apoyan a ti te van a seguir apoyando ahora que has sido expulsado del partido yo tengo que reconocer que mis compañeros también han sufrido en toda esta crisis estas situaciones casi poco incomprensibles la falta de garantías con ellos también es decir han visto como todo se publica o se filtra en los medios de comunicación y ni siquiera se cuenta con ellos mis compañeros han sido unos gestores comprometidos con el municipio de Arona en las que han pedido y han apelado tanto a la gestora del partido en Arona como incluso hasta el partido le han apelado y le han pedido asistencia al partido y en este caso se han visto que el partido la respuesta por callada como crees como crees que se sienten mis compañeros y a los cuales le agradezco todas y cada una de sus gestiones igual que al resto de las fuerzas políticas que no hemos dejado de ir a los plenos que no hemos dejado de ir a las juntas de gobierno que no hemos dejado de gestionar día tras día sobre la crisis que tenemos galopante entre nuestro municipio hemos ido a los plenos a tomar decisiones para el conjunto de los vecinos que eran necesarias inyectar dinero en servicios sociales para esa gente que lo necesita fíjate alcalde la sensación con la actuación del partido socialista sobre ti daba la sensación de que el gobierno que el municipio estaba sin gobierno descontrolado y ahí ustedes y la oposición han hecho una labor de responsabilidad que es un guantazo en toda regla a tu propio partido una responsabilidad inaudita inaudita de los compañeros como dije no hemos dejado de asistir a ninguna sesión plenaria y ahí era no defraudar a los vecinos cuando los vecinos depositaron la confianza fuera para defender el interés de ellos en las fuerzas políticas que correspondieran pero sobre todo aquellas que habían dado la mayoría yo creo que ahora con ese tipo de actitudes en las que los compañeros no van a los plenos no asisten en la toma de decisiones más importante el partido ante esa situación irresponsable no ha dicho ni lo ha llamado al orden con lo cual no es que estén yendo contra este alcalde o que han dejado en minoría este alcalde para que no saque los asuntos que de hecho los he sacado con el apoyo del resto de las fuerzas políticas a las cuales agradezco todo ese esfuerzo y que estemos en el pleno y sacando los asuntos adelante sino que justamente ante eso nada parece que el objetivo era quitar a José Julián Mena y si yo te dijera es que hay un análisis que hizo aquí Oscar Martín en su día que estabas ahí te iban a rodar había interés en rodarte para garantizarse la plaza regional y ese comentario de mi compañero y periodista Oscar Martín a mí me pareció realmente acertado yo ahora que veo todo un poquito más desde lejos tengo la sensación de que contigo y con los vecinos de tu pueblo jugaron tengo la sensación como moneda de cambio es una sensación mira alcalde para gobernar el municipio ¿estás negociando con partidos de la oposición para llegar a un pacto de gobierno? creo que la situación lo requiere normal la situación lo que me llama a hacer otro ejercicio más de responsabilidad es darle estabilidad y gobernabilidad al municipio de Arona y esa gobernabilidad no corresponde a solo siglas políticas que estén en otro lado ya sea coalición canaria partido popular si se puede ciudadanos por Arona creo que es la responsabilidad que ante esta situación que se ha dado en el municipio de Arona tenemos los 25 concejales que estamos al frente del ayuntamiento y esa responsabilidad es la que me lleva a que ya que esa estabilidad ahora no se puede dar tengo que buscar los acuerdos necesarios para hacerlo pero con un único objetivo luchar por Arona trabajar por las políticas responsables y las buenas para el municipio de Arona queda proyecto político para hacer en este municipio y crea y tenemos que trabajar en esa Arona limpia en esa Arona segura en esa Arona donde el territorio que se desarrolle en el municipio de Arona sea equilibrado para el conjunto de los ciudadanos y fundamentalmente para aportar sobre todo esperanza ante esta situación que está una situación muy complicada como dije antes en esas me van a ver a mí más allá de las cuestiones orgánicas ¿se podría producir una emoción de censura que te apartara de este sueño que tú tienes para con tus vecinos? La emoción de censura tiene que tener motivos y razones y como puedes ver ni hay motivos ni hay razones para presentar una emoción de censura si se presenta una emoción de censura sería en fraude de ley y jurídicamente todavía aquí quiero confiar en la justicia y confío en la justicia y en los derechos que tenemos y que por lo tanto yo voy a articular todo lo que esté en mi mano para que no se tuerce la confianza depositada de los tantos y tantos vecinos que nos dieron nada más y nada menos que el 48% 14 concejales una confianza que no estoy dispuesta a que se quebrante una confianza a la que no estoy dispuesta a que se cambie como manera de cambio la alcaldía de Arona porque no hay razones porque no hay razones para cambiar un alcalde que lo único que ha hecho es ir de frente hablarle al conjunto de los ciudadanos a la cara y decirle a ciertos intereses porque después de todo esto no lo tengo que decir que hay intereses hay intereses para quitar a este alcalde como dije antes y tengo que decir que esos intereses quiero que me los digas por favor esos intereses son intereses empresariales que no gustan que este alcalde está al frente lo tengo que decir ¿deja alcalde por qué antes con el empresario que hablé dije que no me gusta no me gusta que se relacionen a los alcaldes o a los políticos con los empresarios y que vayan por ahí empresarios presumiendo como algún empresario de Arona que está cuestionado presumía de las relaciones con el concejal es que lo decía por ahí no es que lo soltara un medio es que era voz populi era voz populi ¿cuáles son esos intereses empresariales alcalde? lo que sí le puedo decir y tengo que decir y sabes que soy muy coherente en mis respuestas intento responderlas con la mayor contundencia posible hay intereses y han movido y han movilizado esos intereses para que este alcalde no esté aquí te lo puedo decir y el tiempo dará la razón las investigaciones abiertas darán la razón y ustedes han apuntado a muchas de ellas con la rigurosidad de su medio y con la información que ustedes tienen y desde luego el tiempo dará esa razón yo estaré aquí yo estaré aquí defendiendo la legalidad y seguiré viniendo aquí hasta casa y defendiendo en el municipio de Arona las cuestiones bien hechas yo insisto esos intereses que los han movido han movilizado intereses a todos los niveles para que este alcalde no estuviera al frente y quitarlo y mi convicción con el municipio de Arona es inquebrantable el desafío más importante que tenemos es la buena política porque si no lo que nos va a pasar es que los vecinos van a huir de la política y de sus representantes porque ven un compradeo cambalache conmigo no lo van a encontrar yo he defendido insisto la legalidad he defendido las cosas bien hechas y cuando he tenido que decirle al conjunto de los vecinos que las cosas no se pueden hacer porque no están dentro de los procedimientos o se salen fuera de las mismas le he tenido que decir de no si ha fallado como alcalde prefiero decir la verdad que decir o ocultar una realidad o dejarla ahí parada para ver el que venga de turno a ver si la destapa o a ver si la encara y toma decisiones yo todas y cada una de las gestiones que he hecho han sido rigurosas y sobre todo amparadas con los informes de los técnicos y de los juristas que desde aquí también están haciendo un trabajo al frente del área de urbanismo y de todas las áreas del ayuntamiento pero fundamental para que esa institución camine y avance en la modernidad que es lo que uno quiere en su municipio hay dos personas muy cercanas a ti por las que tengo que preguntarte porque eran un tándem cuando votamos peso en Tenerife al Cabildo a Arona o al Sur votábamos con Guía de Isora votábamos con Adeje con Arona y tengo que preguntar por Pedro Martín y por José Miguel Fraga ¿qué papel has juzgado en todo este tiempo? Creo que he hablado con claridad antes lo dije he sentido el acompañamiento la falta de acompañamiento de estos responsables políticos que están en la dirección orgánica de este partido y yo desde luego me siento excepcionado y yo he apostado por estas personas en sus diferentes responsabilidades tanto en las direcciones orgánicas como en la actividad pública y desde luego creo que no me merezco este trato del partido ni mucho menos de estos compañeros a los cuales creo que he puesto de manifiesto cuál ha sido una gestión que me corresponde a mí como alcalde que es la que tenía que llevarme a adoptar las decisiones y que yo por lo menos yo no he engañado a nadie ahora ¿qué puedo decir? que lo que me ha sucedido a mí le puede suceder a cualquier alcalde del partido socialista en Tenerife aviso a navegantes y yo desde luego me siento totalmente decepcionado con el proceder del partido y muy dolorido por cómo ha abordado esta situación que ha puesto en jaque al municipio de Arona y la gobernabilidad de la institución sin necesidad por no escuchar y arropar a un alcalde en la legitimidad de tomar decisiones José decías tú que te ibas enterando de todo por los medios por filtraciones pero me imagino que cuando te llegaban esas informaciones tú luego intentabas contrastarlas llamabas a la dirección del partido y ¿qué te decían? ¿qué te decían? gente como no sé se me ocurre el presidente del gobierno o los responsables de tu formación ¿qué te decían? cuando yo le trasladaba estas situaciones me decían pero usted cree que esto es así yo le digo tengo sobrados argumentos de que esto es así y se los puedo trasladar a ustedes y decir lo que me decía el partido vamos a esperar un poco vamos a ver cómo esto lo podemos arreglar pero la situación no era arreglable había que tomar una decisión no la tomé insisto no la tomé la tenía decidida hace mucho tiempo antes se lo trasladé al concejal y se lo hice saber que no podía contar con él antes de la pandemia luego me centré en la pandemia que era lo importante la situación era de la pandemia lo que era importante y una vez que transcurso el estado de alarma tomé la decisión y se lo trasladé no quiero que esté ni un minuto más al frente de esta institución ¿cómo fue esa conversación con el concejal con Luis? pues trasladándole todas estas cuestiones porque había una falta de transparencia se lo dije en su gestión en el área de urbanismo ¿no te dio explicaciones? la segunda parte le dije que estaba empantanada el área de urbanismo durante mucho tiempo y que estaba viendo que las cosas no funcionaban bien y la tercera ya te digo todas estas cuestiones de decisiones que se estaban adoptando en relación con algunos expedientes que no había respuesta coherente no había relación de los hechos con lo que me decía y esa fue la toma de decisiones esta que me llevó a tomar la decisión creo que fui lo más responsable y lo más justo hablándole de frente y a la cara y diciéndole las cosas y que la política que yo presidía no era esa política y por lo tanto mi decisión era irrevocable y así se la trasladé como consecuencia de esto pues ya has visto se ha movilizado todo el mundo para que este alcalde lo expulsen del partido oye se dicen muchas cosas oigo un ron ron ahí de una posible moción de censura y que si se produjera la alcaldía sería para Dacir León quien es esta chica yo es que no conozco a todo el mundo en tu pueblo si es la que me sigue en la lista como número dos la lista carmellera que tenemos en el partido socialista pero yo quiero hacer una reflexión aquí si me permite oye hablo de de habladuría perdóname si esa decisión era la que querían los compañeros estos que ahora como dije antes han traicionado mi confianza y mi lealtad cuando la di yo dije porque cuando se configuraron las listas del partido socialista en el proceso de primaria porque no se presentaron a alcaldes o alcaldesas si querían porque no lo hicieron en aquel momento primero presentarse al proceso de primaria luego pedir la confianza del conjunto de los vecinos de Arona para que se la dieran y en tercero una vez que se produjeran eso hacerlo en terreno limpio la luchada se juega en el terreno no se juega por la puerta de atrás entonces lo que no entiendo es como no se hizo todo ese proceso y ahora se traiciona mi confianza y la confianza del pueblo de Arona y se intente poner un alcalde que no ha elegido el pueblo esto a mi me parece grave y me parece insólito y por lo tanto esa moción de censura no tiene ni razones ni motivos si se quiere quitar a este alcalde por la puerta de atrás porque no hay ningún argumento desde el punto desde una acción política poco decente o una o una o una gestión que esté salpicada de corrupción que no es el caso de quien te habla pues tendrían razones pero no hay motivos la único motivo que hay es decir la verdad ir con toda la legalidad por delante y no traicionar la confianza de los vecinos si por eso me han expulsado mi compromiso con Arona con los vecinos de este municipio y toda la lealtad puesta en el proyecto que yo si quise defender y a mi me encontrarán Manolo me encontrarán siempre en el proyecto de la dignidad en la dignidad y alejado de toda la corrupción y de todas las trapizondas que en su momento se dieron en el municipio de Arona gracias por venir de corazón gracias por venir miren lo que ha sucedido en Arona no es moco de pavo en Arona el partido socialista ha premiado la falta de legalidad el partido socialista ha premiado la corrupción o el estilo de las corruptelas del conchaveo por lo menos eso me parece a mi sé que al final los partidos son partidos y al final les importa muy poco llevarse por delante la dignidad de quien representa al partido en su pueblo sea José Julián Mena sea Dácil o sea cualquiera de los miembros del partido socialista que concurrieron a unas elecciones para defender ese proyecto no es la primera vez que pasa esto en el PSOE suele ser habitual digo suele ser habitual porque recordarán ustedes con el alcalde de Vilaflor el partido socialista lo abandonó lo apiló luego el tiempo la justicia le dio la razón y miren ahí está el partido socialista pasó encima de uno de los suyos como un elefante por una cacharrería miren este hombre y su proyecto no ganó las elecciones una vez las ganó dos veces parte de sus votos y de su apoyo han sido fundamentales para el gobierno de Canarias y el cabildo de Tenerife el trabajo de este hombre de sus compañeros ha servido para que el sur de Tenerife esté nuevamente en el mapa a pesar de las dificultades digo ponerlo en el mapa porque el único que con un par se plantaba por las colas en el sur era este señor el único que una vez tras otra estaba en contra de la corrupción era este señor el único que durante todo este tiempo se dedicó a defender a los empresarios a los vecinos del sur era este señor cada vez que se inauguraba reinauguraba se presentaba al hospital del sur este señor salía y decía que bastaba ya de tanta fantasmada de tanta sinvergonzonería de tanta estupidez era este señor y este señor tiene familia este señor tiene dignidad y este señor tiene principio que es lo que se le pide a un político que es lo que se le pide a un responsable público mire yo di la cara por este tipo por este señor hace unos años justo antes de las elecciones lo vuelvo a hacer ahora lo vuelvo a hacer ahora a sabiendas de que a lo mejor deje de ser alcalde pasado mañana si debe de ser así así será pero que se gana quienes pierden quienes ganan que es lo importante y quienes pierden porque yo sé quienes pierden los ciudadanos cuando esto pasa quienes pierden son los ciudadanos y en Arona los ciudadanos han perdido muchas veces llevan muchos años perdidos llevan muchas batallas perdidas y no es justo ¿y saben quiénes ganan? en esta batalla al final los que ganan son los corruptos los que ganan son los empresarios golfo los interesados los trapaceros los chorizos esos a los que los agroneros detestamos los detestamos no es justo por eso yo hoy le he pedido al alcalde que por favor unido a la oposición trabaje codo con codo y consiga la estabilidad de ese municipio porque bastante jodido estamos en Tenerife bastante jodido estamos en Canarias como para encima con la que está cayendo en el sur dejemos caer Arona no es justo no es justo ni lo vamos a permitir ni lo va a permitir este señor ni lo vamos a permitir los ciudadanos alcalde de nuevo gracias buenas noches gracias y como siempre estaré aquí con esa confianza con esa dignidad en ese proyecto de dignidad estaré al frente te puedo decir que no voy a dejar ni va a torcer mi mano ni mi acción por tantos intereses que haya el que tengo es el interés de la defensa de lo público y de mis vecinos y vecinas que depositaron la confianza a la cual se la tengo que agradecer mi pasión está por Arona y estaré aquí todo el tiempo que pueda y sobre todo al frente de esta institución que tantas buenas noticias ha dado para el municipio sí señor y yo me voy a permitir alcalde que ya me vaya despidiendo primero porque parte de mi recuperación es cumplir con los tiempos y ya me los estoy pasando no cogerme nervios y claro vienes tú me cojo nervios contigo me los cojo con David Cuesta con Jaime Pérez John Bet con los jugadores del Tenerife que se van de puta esto es una fiesta alcalde que al final no es bueno para mi salud así que como tú comprenderás me voy recogiendo y tengan buena noche sean muy felices un beso cuídense un beso un beso un beso un beso ¡Gracias por ver el video!